...porque hay cámaras que no pertenecen a la federación, pero son afiliadas del CAME. Y CAME es una entidad, principalmente, que sus recursos se obtienen del sector comercio. Los comerciantes aportan un porcentaje del sindicato para la mantención del sindicato y un porcentaje para la mantención del CAME. CAME se ha diversificado y tiene, pero mayoritariamente CAME es comercio. Y por ahí no teníamos una representación conjunta de todas las cámaras. Ahora, en abril, se hacen asambleas en el CAME, en la federación, y se integran todas las partes de todas las cámaras que quieran participar. Y esto queda de criterio. Pero todo lo que se gestione del CAME va a tener que pasar a trabajo de la federación económica y la federación económica va a tener que desarrollar su área comercial. La federación económica tiene cuatro áreas y la parte de comercio, por ahí, muchos, el formativo comerciante por ahí es muy individual y quiere hacerlo por ahí solo. En esta manera se gestiona todo en conjunto. En total, el servicio de todos los comerciantes, cada centro comercial, hay algunos que no están por ahí con la personería o los tienen el trámite. Por eso está acá Daniel Villa, que es el hombre más importante que va a tener en la institución, que es el de finanzas, que es el que va a gestionar recursos, subsidios, del CAME y de otras entidades nacionales, para esta asistencia financiera, para poner a todo el día las instituciones. Y a partir de abril, empezar todos en el mismo sentido de oportunidad, que puedan votar y participar e ir eligiendo. Nosotros, le hablo principalmente de la parte comercial, nos venimos llorniendo todo de hace dos años con el tema de la pandemia, entonces ya tenemos las condiciones para hacer los primeros lineamientos de un plan estratégico comercial, principalmente del Gran Sarfán. Eso lo vamos a terminar, elaborar cada fin de año, y bueno, va a estar a disposición de todos los candidatos del año que viene y decirles que tienen que empezar a planificar. Porque por ahí se depende de si un intendente se lleva bien con los comerciantes, con el turismo. Tiene que haber un proyecto, el que venga, el gobernador Niña, cuando fue intendente, con un amigo nuestro de la calle, Eduardo González, de Eduardo Jiménez, perdón, Carmona, hicieron un buen proyecto. No llegaron a financiar la obra, pero hay un ordenamiento, cada comerciante sabe lo que tienen que hacer por ahí. No sé yo, no podrán decirle una crítica, pero en ese aspecto lo hicieron bien, empezaron a hacer. Entonces lo que está bien, está. No extrañó, como dijo el gobernador por ahí, que no se ha podido desarrollar. Algo ha pasado porque hemos tenido un año y medio, tres secretas de industria y comercio, y no funciona. Entonces nosotros ya esta gestión, ya la vemos que está terminando, el año que viene van a ser elecciones, entonces vamos a ir acá a entender este proyecto, este es el plan estratégico. En la parte turística, en los cuatro departamentos turísticos, un proyecto comercial turístico, desde nuestra visión, y si quieren, las partes públicas y las integrantes. Es un momento, como le digo, excepcional, porque con este tema de la pandemia que hemos hecho, conversar con el de Mendoza, con el de San Luis, con todo, con la chisma, con la gente del 25 de mayo, con todos los que están presentes. Acá está el nombre fundamental, que es la parte de finanzas, se va a poner gente en economías regionales, que pronto lo vamos a ir nombrando, en la gente de turismo le hemos ofrecido a Marco Agüey, que es de la Cámara del Pocito, después está la Cámara de Educativa, que se hemos ofreciado a Darío Mirosi, si quiere aceptarlo, ellos están evaluando, ya se les va a dar un plan de trabajo, y a medida que vayan aceptando, se vayan incorporando, los vamos a ir nombrando. Los productos que tiene el CAME son CAME Pago, que vamos a hablar del mercado pago, es la mitad de la tarifa de beneficio para el comerciante, y cuando pasa una cierta cantidad, se le da un dinero a cada cámara, eso es lo que va a estar haciendo Daniel Luzmilla, que es el presidente de la Cámara de la Chimba, y esos recursos van a cada cámara. Acá, esta oficina va a funcionar para todos, el que quiere gestionar, lo único que pide CAME es ponerse al día con los papeles, no tiene recursos, se los gestiona Daniel, y no tiene recursos. Necesita, cuando vino la elección de CAME, que ha sido el año pasado, que desde el comercio nosotros apoyamos fuertemente 10 minutos, por las divisiones que hay en el comercio, y bueno, fue elegido desde la región Cuyo, y Catamarca y La Rioja, y el representante de este sector, esta idea de la oficina de CAME es de él, él no puede desarrollar los productos, la mayoría de nosotros acá no hemos cobrado nada, por lo tanto, tiene que dedicarle su tiempo, entonces, cada uno tiene que hacer un área, y bueno, eso es lo que vamos a ir evaluando.